Hola que tal amigos de YouTube, buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos nuevamente a mi canal Aprende con Gibson y por supuesto desde la comodidad de mi cama, de mi casa y como siempre estamos todavía en esta pandemia pero no dejamos de trabajar, así que el día de hoy te voy a traer un vídeo muy especial y espero que te guste porque al final, así que te recomiendo que te quedes hasta el final, voy a darte las recomendaciones para ganarte unos libros que están espectacular sobre educación totalmente gratis, este vídeo se trata de, por supuesto aquí estoy en Zoom en este momento por eso me ves a mí así, en esta forma, cómo realizar encuestas a través de Zoom para tus clases virtuales, así que vamos a ello Bueno, muchísimas gracias por quedarte en este vídeo y sí, como te dije, por supuesto te voy a enseñar a hacer encuestas a través de la aplicación Zoom, por supuesto muchas de las clases que estamos trabajando lo hacemos a través de esta herramienta como ven aquí abajo, donde tienes todas estas opciones, te aparece la palabra polls o encuestas como ven, ahí yo tengo algunas preparadas, puedo trabajar y actualizar muchas de ellas y te voy a mostrar algún ejemplo, esta es para una clase de inglés, por supuesto los estudiantes pueden recibir esto al final de la clase y pueden llenarte encuestas rápidas de cómo estuvo la clase, cómo estuvo el examen, cualquier pregunta que tú vayas a trabajar si entendieron un punto de la clase, y eso recoges tu información de ellos así que te voy a mostrar directamente cómo activar esta opción en Zoom lo primero que vas a hacer es, por supuesto, entrar a Zoom.us ¿sí? ¿cómo lo ves? Zoom.us esta es la dirección web principal de la herramienta Zoom como sabes, tiene que estar logueado con tu cuenta normal para que puedas trabajar, no importa si trabajas con cuenta premium o no y fíjate lo que vas a hacer primero, vas a ir acá arriba, en la parte superior donde dice mi cuenta, allí vas a abrir y te van a dar muchas opciones ¿de acuerdo? vamos a esperar un segundito muy bien, una vez que tengas ya tus opciones abiertas dentro de tu cuenta te vas a dar todas estas opciones, como ven, aquí está mi perfil y todo eso que puedes ver te vas ahí directamente donde dice configuración ¿ok? una vez que abras configuración vamos a buscar allí cuál es aquel valor que vas a darle clic para iniciar estas encuestas bien, una vez que estés abiertos ya las opciones de configuración lo que vamos a hacer es buscar acá abajo una de las opciones que te voy a decir exactamente para que, por supuesto, puedas activar la opción de realizar encuestas como te dije, encuestas importantes ya que tus estudiantes pueden responderte preguntas al final de cómo estuvo la clase de si entendieron un punto en específico o, por supuesto, tú verificar si el contenido fue entendido también para charlas virtuales, para trabajar, en este caso, con adultos también funciona para trabajar a través de talleres virtuales como ven, bajamos hasta acá y conseguimos este botón que dice votación dice agregar grupos a los controles de reunión esto permite al anfitrior realizar encuestas con los asistentes a ti te va a aparecer esto en gris, como esta que está acá abajo yo la tengo activada, lo único que vas a hacer es darle allí y automáticamente, por supuesto, debes tener Zoom cerrado ok, yo lo tengo abierto, por obvias razones para grabar el video tú cierras Zoom, le das aquí cierras la página no necesitas tenerla abierta ya una vez que lo actives y esperas aproximadamente entre 5 y 10 minutitos te recomiendo para que la organización de Zoom y por supuesto la actualización dentro de la plataforma se actualice vamos a cerrar acá y vamos a volver a Zoom y te voy a demostrar cómo hacerlas ¿de acuerdo? bien, volvimos acá a Zoom y como ves, una vez que tú esperes ese tiempo que ya te dije vas a poder tener activo aquí abajo en esta pestaña donde están todos tus controles la opción de encuestas vamos a darle directamente como ven, es una encuesta que ya yo tengo realizada pero ¿cómo puedes hacer para organizar tu propia encuesta? vamos a buscar acá arriba en esta ventana la palabra editar ¿de acuerdo? o edit muy bien, una vez que le demos allí te va a enviar directamente a la página de Zoom nuevamente pero en el área de reuniones como ven, te aparecen acá todas las opciones de detalles de tus reuniones y aquí está la palabra votación vamos a darle allí y te van a dar muchas opciones tú vas acá directamente a construir tu propia encuesta ¿de acuerdo? tienes acá la primera pregunta y así sucesivamente puedes editar un número de preguntas que tú lo solicites ¿de acuerdo? aquí tienes otras opciones que ya yo tengo guardadas en este caso te las mantiene acá guardaditas vamos entonces a tratar de iniciar una como ven, votación una pregunta votación de dos preguntas tres puedes escoger las que tú quieras tienes en este caso todas las que tú necesites vamos entonces yo quiero añadir una nueva votación ¿de acuerdo? vamos a darle acá ok aquí luego tengo que colocar en este caso el título a la encuesta vamos a colocar encuesta prueba vamos a colocar video ¿de acuerdo? aquí tenemos entonces la pregunta ¿de acuerdo? que yo quiero colocar muy bien una vez que ya yo le tenga el título a la encuesta voy a editar las preguntas le voy encima y como ves automáticamente se modifica y vamos a colocar esta pregunta ¿qué te pareció este video? ¿de acuerdo? ahí está opción 1 puedo agregar y cambiar aquí la opción 1 muy bueno ¿de acuerdo? vamos a agregar opción 2 una segunda opción bueno ¿de acuerdo? y si quiero agregar más yo puedo ir agregando en este botón add option o añadir opciones voy agregando todas las opciones que yo crea conveniente muy bueno bueno o excelente ¿de acuerdo? bueno ahí estamos con este video y ahí automáticamente yo la puedo salvar si tengo una sola pregunta pero si quiero en este caso agregar 2 yo le voy a agregar acá donde dice añadir pregunta o add question ¿de acuerdo? y como ves allí se me añade la opción de una segunda pregunta la primera ya queda abierta entonces ya vamos a preguntar vamos a hacer la siguiente pregunta ¿de acuerdo? aquí empezamos ¿te suscribes al canal? pues por supuesto aquí tenemos las opciones vamos a decirle ustedes y aquí es válido recordarles que la mejor opción para aprender todos estos consejos es que le dejas la opción sí correcto a suscribirte al canal y no olvides activar la campanita de notificaciones vamos a darle aquí la opción y vamos a darle sí y por supuesto claro no podemos dejar de suscribirnos a este canal y ahí lo tienes si ya yo estoy satisfecho recuerda que puedo agregar el número de preguntas que yo quiera en este caso vamos a darle guardar y ya automáticamente se guarda mi votación para cuando lo quiera utilizar ¿de acuerdo? aquí como ves aparece aquí abajo en la votación número 14 que yo tengo encuesta prueba video vamos a ir a la llamada Zoom nos vamos a ver en un minutito para decirte cómo lo puedes activar muy bien hemos vuelto acá a Zoom como ves ya hemos hecho la programación de una encuesta ya tenemos sabemos cómo activarla en Zoom y cómo hacer una de las encuestas a través de la página web ahora cómo mostrársela a los estudiantes o a las personas con las cuales yo estoy trabajando en la charla virtual vamos a darle como sabes encuesta la busco en esta flecha busco cuál es mi encuesta y aquí la última que me aparece le doy acá y debería aparecer tal cual así como hago para que ustedes mi público mis asistentes mis estudiantes puedan observarla vamos a darle lanzar encuestas y el estudiante va a tener por supuesto las preguntas así pero a forma de votación cada uno de ellos va a tener las opciones y le va a dar votar luego finalizar una vez que ya tú termines y estás satisfecho que todos los participantes hayan votado vamos a darle en finalizar encuesta y te va a aparecer el porcentaje de los estudiantes que votaron por la primera la segunda opción y así sucesivamente puedes recoger toda la información que tú quieras ya sabes de la clase de cómo estuvo si entendieron un tema si no entendieron le puedes hacer preguntas todo lo que quieras a través de estas encuestas lo más importante es que es anónimo es decir los estudiantes no van a tener pena de que sus compañeros sepan si se equivocó en una pregunta o no así que tranquilo ¿de acuerdo? muy bien y por haber llegado hasta acá tan lejos mis queridísimos suscriptores te voy a dar ese regalo ¿cómo vamos a tener ese regalo? pues por supuesto vamos a minimizarnos por acá y te voy a mostrar lo siguiente como ves allí tengo todos esos libros solo para ti ¿qué debes hacer para ganarte todos estos libros en formato pdf? pues número uno suscríbete al canal por supuesto número dos activa la campanita con todas las notificaciones muy importante número tres déjame un comentario en este video con la siguiente frase yo quiero esos libros y un correo electrónico quiero esos libros y un correo electrónico y así inmediatamente en ese correo te podré enviar todos estos libros como ven de física de enseñanza de la escritura de la lectura de matemáticas de artes visuales biología educación física en fin todo para ti así que espero que este video te haya gustado no olvides todas las instrucciones nos vemos en el próximo video hasta la próxima chau chau chau